Confieso haber perdido el vicio, haber catado el vicio, haber alzado el vuelo Confieso haber torrado fondos, haber mordido el polvo, haber deshago el sueño Confieso que me equivoqué más veces que acerté, que quise ser lo que no era Confieso que más de una vez al verte me cambié de afea Confesión, confesión que tiro al viento, no estoy buscando redención, no me arrepiento Confesión del pecado inconfesable, de haberte querido tanto, me confieso culpable Confieso que no te he perdonado, que me hayas olvidado en tan poco tiempo Confieso que por seguir al viento, a veces te he partido cuando no era el momento Confieso que me equivoqué más veces que acerté, que quise ser lo que no era Confieso que más de una vez al verte me cambié de afea Confesión, confesión que tiro al viento, no estoy buscando redención, no me arrepiento Confieso que más de una vez al viento, no me arrepiento Confesión, confesión del pecado inconfesable, de haberte querido tanto, me confieso culpable 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 Si quererte fue delito, abre bien esas orejas y escucha lo que te digo Yo no le temo al castigo, yo no le temo al castigo, abre bien esas orejas, si quererte fue delito Que me metan en terreja Culpable 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 иль